¡Hola mi rosa! ¡Buenos días! Pues aquí venimos en el Solovino otra vez mi gente A buscar esas chachaditas que están tiradas en la calle y pues pinta para hacer un día muy bonito Así de que ojalá y nos vaya muy bien mi gente, espero y nos acompañen y a darle mi gente un saludazo ¡Vámonos! Llegamos aquí mi gente donde voy a buscar ahora las chacharas pero primero voy a pasar a agarrar un cafecito aquí y a echar poquita gasolina Así de que, así es mi rosa, un cafecito y poquilla gasolina para agarrar vuelo mi gente Arpes, de volada agarrar el café para irnos mi gente porque ya son las seis y media de la mañana Ya es un poquito tarde pero... Ahorita se arma Ah, voy a poner a poca, ¿aí? Disculpu Puro chingadaso Buenas tardes ¿Cómo estás? Muchas gracias Buenas tardes Vamos a ver qué rollo raza Venganse A ver mi solovino Una carretillona mi gente No, pero la mera verdad es que ya se mira que Aparte está muy... Pues mira bien eh Se queda Vámonos Vamos empezando mi solovino A ver mi solovino Que nos encontramos por aquí mi niño A ver mi gente aquí varias cosillas Miren un ropero Como un tipo roperito Y un colchón nuevecito Vamos a ver qué show mi gente A ver de todos modos aquí yo miré abajo unas cositas Como este Se va Ay Algo bien Estas Pues quién sabe para qué serán miren gente Pero También se van Y se miran enteritas mi raza Primero lo primero Primero lo primero Bien Bien Como que es del casco Así que aquí lo vamos a echar Y este roperón Este ropero está muy bien El problema es para desarmarlo Para llevármelo Ese es el único Problema Pero ahorita voy a mirar a ver qué hago Y... Si puedo lo he hecho mi gente Espérame un poquito ¿Saben qué mi gente? Les voy a confesar algo Ustedes saben muy bien Que yo casi no me llevo Colchones Ni nada de eso Pero se me hace que Dejar este colchón Sería un error Porque miren Como pueden ver Está nuevecito gente No tiene nada Ya le chequé que no trajeran Ningún bicho raro Por ahí Y pues el colchón está Está súper bien gente Como por una camita Alguien que ya le haga falta El colchón Miren Está súper bien La neta que Se va mi raza Este se va Se va Lo voy a desarmar gente Ahí está miren Ya le quité todo el El protector El que tenía El que lo cubre Ya se lo quité gente Ahora quitar todos estos Es un show pero Mínimo lo voy a quitar los del medio Y me llevo estos así Así de que Arre Quedó mi gente Que hubo Ya lo desarmé Miren Le quité toda la funda Que tenía en la parte de encima Se lo quité Que viene siendo esta Que está aquí Y pues nomás Dejé a los que van al lado Este roperito Está muy bien Es como un closet mi gente Para un cuarto de un niño El colchón está nuevecito Así de que Nos cuajamos mi raza Vámonos Nomás déjenme mover esto Que Que está aquí en un tapete Ahí está Fuga Aquí se andan cambiando de casa Al ratito nos echamos una vuelta Porque como que al parecer aquí Siempre, casi siempre Cuando se cambian de casa Algo tienen que dejar Así de que Al ratito nos echamos un volteón Adiós Adiós Vámonos Y los muchachos del barrio Le llamaban ¿Qué hubo? Ay A ver A ver Vamos a mirar de que se trata mi gente Miren Vámonos Pinga su Nel raza La neta que es pura pinche pornografía La neta que Nel No se arma Pura de pico y pala Vámonos Ahí se quedan Ahí se quedan Ahí se quedan mi solo vino La neta que Vámonos mi solo vino Miren mi gente Ya le raza Lástima que no traigo Se queda A ver mi solo vino Miren mi gente Hay un carriolón Pero se mira como que ya está bien No, como que ya está muy viejo gente Pero Aquí hay varios juguetillos Déjenme bajar y ver que nos encontramos ¿No raza? Arre Vamos a ver de que se trata Bueno Por lo pronto Miren Que hubo raza Unos patinzones Saben que ahorita estaba pensando en Doblar Desarmar estos Porque si los voy a desarmar Para que me quepan las cosas Y de manera que no se me ensucie el colchón Porque el colchón está Tiene gente Puros juguetillos Vámonos Vámonos Tú también No tiene nada Qué bueno El otro patín Estos patines la mera verdad que están enteros mi gente Vámonos 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 Se van Y la carriola Pues la carriola está muy chingona Tiene llantas muy chingonas Pero está Este ya está bien despintado Miren ese que Estas cubetonas Vámonos Sí, 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 sí Que no quede nada Miren mi gente Miren nomás Qué bonito este tesoro Vámonos Vámonos Ahí está mi gente Pues rescaté los patines Esta cajita de juguetes A ver qué sale bueno aquí Este Y los botes Vámonos mi gente Vamos a ver Está un poco sucio Pero este yo se lo quito Y lo lavo Se va Vámonos Este está bueno gente Esta sillita está buena Este les digo que es el que ocupan ya cuando están un poco más grandes Beautiful A ver Un aspirador Lucía Vamos a ver qué rollo con esta aspiradora Bien Ok Vámonos Se va mi Rosa Está muy bien Ile Vámonos Ahorita voy a desarmar eso gente Porque así como voy Voy a necesitar espacio Los voy a doblar Y voy a levantar el colchón así por un lado Para enchar todo en medio Así de que Permita que agarre monte Una lamparita Por lo regular esas lamparitas a veces no más es el puro foco que les hace falta Esa se mira entera mi gente miren Se mueve machín La amarran su cablecito Y si no sirviera o tuviera algo esa definitivamente la mandan a la basura pero Se va Vámonos Miren mi gente Que gole Ahí está ir en gratis Quién sabe si será tonto hoy el mueble o nomás el puro lavamanos pero está gratis mi gente Hasta lo ponen arriba de la troca para que Para quien se lo quiera llevar Vámonos que se lo lleven Ahí está mi gente Otro limón para el caldo Miren mi raza ya desarmé el roperito que me encontré Como para un bebé Que es como puro plástico y tela Y para tener más espacio el colchón este que subí gente La mera verdad que yo casi no levanto colchón y sillones Ustedes saben pero este lo subí porque la verdad que está nuevecito Como que la persona que tenía el niño y sacó el ropero Sacó también el colchón así de que me lo voy a llevar porque está nuevo Si hubiera tenido cualquier mancha o algo Créanme que no me lo llevo Y lo estoy cubriendo por lo mismo para no llevar mucho bulto Y aquí encima poner todas las cosas así de que Pongo las cosas y le seguimos mi gente A ver Un burro No, ya está quebrado de ahí gente Se mira medio chiquillo de ahí de la punta Ya está quebradón así de que Se queda mi raza, vámonos Nel Nel 4, 3, 2, 1 Aquí hay algo, aquí hay algo A ver mi gente Estamos chicoteados un microwave raza Se mira que está bien A ver me voy a bajar Véngase Véngase A ver mi gente, vamos a ver el microwave Como les he dicho gente, la misma raza no es tonta Si supieran que no sirviera No te lo ponen así Miren este entero No está sucio ni por dentro ni nada miren Si lo ponen así es porque a alguien si le sirve se lo puede llevar Así de que Se va mi gente Vámonos A ver, a ver Ay Otra Se va Véngase Eso es lo que les digo de las aspiradoras mi raza Que estas aspiradoras están enteritas Súper bien pero lo que pasa es que las usan Y ya una vez que se les llenan pues ya no quieren limpiarlas ni nada Y Prefieren tirarlas y comprar otras Pero Para eso vengo yo mi gente Así de que Se va Vámonos Miren mi raza otro para brincar Se acuerdan como el que agarre la vez pasada que era para andar brincoteando Este es otro igual Vamos a ver si sirve porque Miren que machín No, si sirve otra cosa Vámonos Otro más A ver mi gente que hay algo A ver, a ver, vamos a ver Unos juguetillos Vean como me he encontrado juguetes ahora mi gente la mera verdad Como han salido juguetitos, faltan y estén buenos, quién sabe si van a estar buenos Pero déjenme bajarme a ver que show Muchas gracias por el apoyo mi gente la mera verdad que muchas gracias por su apoyo Viene mi gente Queje Esa no Pero este si Un carrito Entero raza Como el que me encontré grande pero este es Yubole Nalgol Algo bien Se van Vámonos Muy bien Muy bien Este carrito está bonito Todo junto Una chulada mi raza Vámonos Han salido varios juguetitos mi gente la mera verdad que Pues hay veces no saben ni lo que te espera A veces te pueden salir puros juguetes A veces sale por mueblecillos Pero Lo que sea es bueno mi raza Aquí andamos, muchas gracias por el apoyo mi gente la neta Y muchas gracias por haber estado conmigo en el en vivo Mil mil gracias por su apoyo mi gente Aquí andamos Haciendo otro videito Véngase A ver Véngase pa'ca Que dice mi niño Muy bien Es como pa' colgarse mi gente Si ve que En el swami se vende Todo se vende en el swami mi raza Por eso ando remangando parejo Ey mi tes Junté el tesorito que me encontré Ey 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 mi hijo de co' Dese me viene Ahí está Vámonos Es que luego así pasa mi gente En el swami se vende hasta lo que uno menos piensa Luego llega la gente y miren 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 Véngase Sobre ella mi gente Déjenme bajarme Ahí está la lamparona mi gente Muy bien Tiene su foquito No Nomás el puro foquito le falta Pero miren Ahí está Venga che conchu Venga che Y tú que mi niño Estás solillo o que Más un parecito Bueno la lamparona se va mi gente Vamos a treparla Ahí quedó mi gente Ya la trepé miren Tapé el colchón El que les dije porque no quería que se lo ensuciara Y La lamparona está al centavo mi raza Siempre me fijo que esto está entero Y que no se doble esto de aquí Que no esté flojo Porque si no pues ya no tiene caso Pero Muy bien Muy bien Ahí la llevamos mi gente Miren mi gente Unas ventanotas mi raza Nomás que pues ¿Dónde me las echo? Ni moca en el lomo Algo bien mi gente Nomás que Pues Se quedan A ver mi gente Una maletona Déjenme bajarme Vamos a ver de que se trata mi raza Ojalá y no esté nada rota ni nada Porque se mira No, está el chingazo mi gente Cubo mi raza Mientras que le sirva a los zippers Todo está bien Que esté limpiecita también Porque si no Miren Algo bien Se va Vámonos Ok mi gente pues ya venimos aquí chicoteados Yo y el solo vino de regreso para la casa Se nos hizo un poquito tarde el día de hoy Queriendo completar el viaje para el suami Pero pues Bueno mi gente lo que salió Muy bien Muy bien Muchas gracias por habernos acompañado mi raza Los queremos un chingo Y cuídense mucho en Cheleganas Y nos vemos para el que siga mi gente Muchas gracias Muchas gracias mi raza emente Ya No 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 Gracias.